Música New West invita a la cuarta coleta de donación de sangre roja y negra El 28 de noviembre en el Parque Independencia A New West lo llevo en el arma, lo llevo en la sangre Invita en Facebook.com, canal solidario, cupos limitados Doná tu sangre campeón, doná la pasión que corre por tus venas Música Música